¿Qué tal mis queridos bendecidos? Espero que se encuentren muy bien, es un momento muy especial donde podemos compartir la palabra de Dios y en este momento quiero darte la bienvenida a este canal que es donde podemos hablar acerca de la palabra de Dios y sobre todo también que podamos tener esa experiencia, la que nosotros estamos viendo con mi esposa para que ustedes puedan aprender y si tienen el deseo de salir de las ciudades y vivir en el campo y lo puedan hacer, pues acá está ese canal para que también puedan aprender y sobre todo puedan compartir con nosotros también esas experiencias y si tienen algunas preguntas también la puedan desarrollar, así que te invito también querido amigo, querido hermano que veas este video, suscríbete, suscríbete a este canal ahí, saca este momento y vea la parte de abajo y suscríbete, con eso nos puedes ayudar a crecer y sobre todo también ayúdanos a compartir este video. Bueno, en este momento vamos a hablar de algo muy especial, pero antes de hablarlo, porque vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a orar, te invito que ahí donde estés, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, queremos pedir su bendición en este momento al abrir su palabra, danos la sabiduría y la inteligencia y la comprensión y el deseo de vivir de acuerdo a tu voluntad, danos el Espíritu Santo Señor y poder vivir de acuerdo a la plena luz que tú nos has dado. Por favor, dirígenos y acompáñanos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así es. Bien, en este momento vamos a hablar sobre lo que el mundo nos está mostrando conforme al cristianismo. El cristianismo hoy está tomando un torno algo realmente como algo secular. Hoy vemos cristianos, y vamos a decirlo de este modo, como cristianos quipis. ¿Y cómo cristianos quipis? Pues bien, ustedes han podido notar que hoy vemos que nada pasa, tranquilos, relájense, todo paz y amor. Algo como el que así lo estamos viendo, todo paz y amor, tranquilos, no se preocupe. Dios solamente mira al corazón, no importa lo que tú hagas, lo que tú vistas, no importa todo, solamente Dios te mira al corazón. Y claro que Dios mira al corazón, claro que sí. Déjame decirte que eso es una verdad, pero es una verdad a medias. Porque Dios mira al corazón, pero también mira que tú hagas y actúes de acuerdo a su voluntad. Eso es importante. Porque así como dice, le dice en el libro de Lucas, le dice Jesús, aquel conocedor de la ley, le dice, acaso tú cómo lees, cómo lees. Y esto es interesante. Porque hoy no todo lo que vemos que es cristiano o que vemos que dicen que tiene la palabra yo amo a Jesús, no quiere decir que sea santificado o que sea puesto o que sea apartado y que esté dispuesto a servir a Dios. Por eso te digo que estamos como los cristianos hippies. Y déjame decirte que si tú eres un cristiano hippie, no vas a llegar al tiempo del fin. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano que llega al tiempo del fin es aquel que va a recibir persecución. Y aquí es donde quiero que entremos en este lapso. ¿Por qué? Porque este lapso es importante. La persecución. La persecución nosotros la vemos como lejana, pero la persecución ya la estamos viviendo aquí dentro de la iglesia. Yo soy adventista del séptimo día. Y estamos viendo desidencia, estamos viendo persecución, estamos viendo también atacamiento directamente al liderazgo. Pero aunque también vemos atacamiento al liderazgo, vemos liderazgo mal formado. Vemos liderazgo que hoy ha formado Satanás. Vemos liderazgos liberales y vemos liderazgos conservadores. Y déjame decirte que Jesús no fue ninguna de las dos. Jesús no fue ni liberal ni fue conservador. Cristo Jesús fue neutral. ¿Cómo así neutral? O más bien, Jesús fue directamente como lo fue Job. Fue íntegro. Manejó la balanza. Busca el equilibrio. Hoy vemos personas que se van muy a la ley y solamente a la ley. Y está bien la ley, pero nos olvidamos del amor. Y hay personas que solamente vemos el amor y solamente el amor, pero nos olvidamos entonces de la ley también. Entonces tenemos que buscar el equilibrio. Y esto es importante porque hoy vemos eso en el mundo y sobre todo en nuestras iglesias. Por eso las iglesias están pasando por esa crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se está olvidando. Se está olvidando el mensaje. Mira, por ejemplo, cuando hablamos del don profético. ¿Quién dio el profético? No fue por la hermana Elena G. O sea, Dios la escogió a ella, sí, una mujer la escogió para darle este mensaje. Pero la escogió a ella. Y entonces nos fijamos no solamente que la escogió a ella. O sea, nos deberíamos de fijarnos es en que Jesús le transmitió el mensaje a ella. Pero nos fijamos en la hermana. Entonces, el don profético es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía es la revelación de Jesucristo. Entonces, quien le habló a la Elena de Guay fue Jesucristo. Entonces, deberíamos de fijarnos en Jesucristo. Porque cuando leemos los libros de la Biblia, no nos fijamos en eso. Sino nos fijamos es, nosotros, mira lo que hizo el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Y eso es así, directamente. Pero fueron dirigidos por Dios. Ahora, cada uno de ellos han tenido una experiencia. Y esto, la misma experiencia la ha tenido la hermana Elena G. Pero más que fijarnos en el personaje, es que nos fijemos en que Dios es el autor. El autor. Más que en la persona, sí me hago entender. Más que en la esencia de la persona. Claro que es importante también la persona. Pero es más importante quién fue el que la dirigió. Ahora, o quién di el mensaje. Con esto, hermanos, pasamos al punto principal. Que es padecimiento. Voy a decirte esto. Dice 2 Timoteo 2.12. Disculpenme. Pues estamos aquí en el campo. Y hay veces el viento me mueve en las hojitas. Entonces, dice 2 Timoteo 2.12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tranquila. Estamos aquí en el set. Y entonces, pues aquí en el momento vienen los animalitos. Como en este momento aquí tenemos nuestra querida Blanca. Blanca se llama. Pues le colocamos Blanca porque es Blanquita. Nos regalaron esta gallinita. Y pues hay veces viene acá mientras estamos grabando. Entonces, pues en algún momento si ven algún animalito no se preocupen. Eso es lo bonito de la naturaleza. Bueno, realmente, el que quiere vivir dice que también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús vas a recibir persecución. Y esto es algo que debes de tener. ¿Persecución de quién? ¿De dónde? La persecución primeramente viene dentro de la casa. Es decir, dentro de nosotros, dentro de la iglesia va a comenzar la persecución. Y esto es interesante porque nosotros estamos viendo hoy persecución. Por ejemplo, si tú hablas del espíritu de profecía, eres catalogado como un disidente, extremista o fanático. Hoy en día, recuerda lo que te dije. Sí, fue Escrílina de Guay que nos escribió, pero ¿quién fue quien le reveló? Le reveló fue Jesucristo. Entonces, estaríamos atacando el mensaje de Jesús. Con base a eso, quiero decirte también que si estamos atacando el espíritu de profecía y es porque estamos olvidando la identidad, estamos olvidando el movimiento que Dios creó. Y directamente, en 1844, entendemos y en ese momento comprendemos que el mensaje fue dado para nosotros los adventistas para proclamar al mundo entero. Por eso también conocemos el mensaje de los tres ángeles. Hoy el mensaje de los tres ángeles, el logo que nosotros manejamos aquí, es el logo de los tres ángeles. ¿Por qué el logo de los tres ángeles? Porque es el logo que nos representa, es el logo que nos representa a nosotros. O sea, no es el logo, es el mensaje. El mensaje, perdóneme, no es el logo. El logo no nos representa, lo que nos representa a nosotros es el mensaje. Así que corrijo esto. Lo que nos representa a nosotros es lo que Dios nos ha dado y es el mensaje. Y ese mensaje es especial, el mensaje de los tres ángeles. Y yo coloqué en mi logo eso porque me encanta ver la característica que tiene el mensaje de los tres ángeles. Ahora, como dice que vamos a recibir persecución, si tú eres un cristiano que no recibes persecución, si eres un cristiano en el sentido que todo es relajado, que todo es básico, que no te preocupes, que no pasa nada, es porque realmente estás siendo un cristiano tibio. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día estamos pasando por este difícil momento. Por ejemplo, vemos la música como se está volviendo secular. Directamente se está implementando música en el culto, en el momento de adoración, en las iglesias. En nosotros, como iglesia, tenemos ya una música la cual conocemos y entendemos más que la música, es que conocemos que Dios desea una clase de música que es para adorar. O sea, esa música sí es para adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es Dios y que es santo. ¿Cómo debería ser esa música? Aunque directamente nosotros seamos seres humanos, no quiere decir que no podamos implementar una música que sea acorde para la adoración. Y Dios está pidiendo eso, que seamos sabios y busquemos la forma de adoración. Pero nosotros queremos implementar cosas del mundo para según decir que estamos adorando. Si me gusta el reggaetón, entonces ahora canto reggaetón cristiano. Si me gusta el metal, me gusta cantar metal cristiano. Entonces queremos mezclar lo santo con lo secular. Y Dios dice que hagamos distinción de estas cosas. Entonces, lo que incluso desde el principio Jesús lo dijo, lo que es del César es del César. Y lo que es de Dios es de Dios. Entonces, no mezclemos. Y recuerda también en la historia de Daniel, en lo que pasó con Belsasar. ¿Por qué es muerto Belsasar y por qué también se le quita el reino? Por lo mismo, porque utiliza los santos para ser profanado. Entonces, hoy en día nosotros estamos como líderes, y esto es importante que lo pienses, no solamente líderes en las iglesias y hablando no solamente del alto rango, de pronto como pastores y ministros, sino también nosotros como cristianos que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que asistimos y estamos allá regularmente. Ellos se encargan de dirigir, sí, pero nosotros somos los que debemos de llevar ese mensaje y decir y permitir. Esto sí, esto no, pero nosotros somos permisivos y por eso todas esas cosas han ido entrando. Y también utilizamos muchas excusas. Es que a los jóvenes no les agrada eso. Entonces, ¿qué les agrada? Yo me imagino que en 1800, en el momento que se formó la iglesia, en el momento de que comienza el gran chasco y todo esto, que la iglesia comienza a formarse, que comienza a ser dirigida por Dios, yo no creo que comenzaran a decir, oiga, ¿por qué no buscamos algo para satisfacer a los jóvenes, para que se sientan felices? No, pongámosle esto, esto, para que se sientan felices. No, directamente se instruía a los jóvenes que de tal modo iban a la palabra y de ese modo era que eran instruidos. No era con esa clase de formas como lo vemos hoy. Hoy, por ejemplo, vemos que son campamentos, vemos que hay otras cosas que se han implementado, entonces se le ponen música que para atraer jóvenes. Entonces, sí, se está llenando la iglesia, sí se está llenando, claro que sí. Sí, déjame decirte que sí, pero son llenos de vacíos. O sea, llegan personas en el momento, duran dos, tres días, cuatro sábados y chao, no vuelven. ¿Y por qué? Porque realmente esto es emocionalismo. No tenemos que trabajar en la emoción. Claro, la emoción es importante, pero debemos de trabajar más al corazón y debemos de trabajar con la razón. Dios desea que le adoremos, no por emoción, sino que le adoremos con razón y con lógica. Por ejemplo, las cosas de adorar a Dios no se hace con adoración y con lógica. Entonces, si tú quieres vivir piadosamente para Cristo, déjame decirte que vas a recibir persecución. También, esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, porque es necesario que nosotros miremos las iglesias en las cuales nosotros directamente somos la odisea, sí. Pero aquí hay algo que es interesante con las iglesias, que es la iglesia de Esmirna. Y quiero mirarte y decirte lo siguiente. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis 2, el versículo 10. Dice, discúlpeme si es que hablo muy rápido. Si hablo muy rápido, por favor, dígame, déjame en los comentarios. Dime, hermano Kike, de verdad, si hablas muy rápido. Entonces, vamos un poco más lento. Dice, el mensaje 2.10 de Apocalipsis. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero este es el mensaje especial. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta qué? Hasta la muerte. No le dice, sea fiel hasta que se pongan las cosas feas en la iglesia. Sé fiel hasta que escuches música secular en la iglesia. Sé fiel, no, escuches, sé fiel hasta la muerte. Ya estamos escuchando esta clase de música secular en las iglesias. Estamos escuchando cómo ha tenido ese trastorno y principalmente cómo ha cambiado. Y déjame decirte algo. De lo mismo feo que también está esto, nos da una esperanza especial. ¿Sabes cuál es esa esperanza? Que Cristo está aquí. Aquí no más. Está a las puertas. Porque directamente ya en el mundo está implementado lo feo. Pero tiene que llegar esto feo también dentro de la iglesia. Y por eso estamos viendo esa clase de música. Por eso vemos esa clase de vestimenta. Por eso vemos esa clase de adoración. Porque hoy la adoración ya no se habla de estos temas. Sino se habla de finanzas. De crecimiento personal. Se habla de control de emociones. Y todo esto es también importante. Pero déjame decirte que el principal conocimiento es quién es Dios y qué vale. ¿Cuál es el papel importante que nosotros debemos estar haciendo en este momento? Claro, le podemos decir a la persona, mira, puedes ayudar con tus finanzas esto, esto y esto y lo otro. Pero la base principal de todo es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús nada, nada gira en torno. Entonces, por eso se dice que sé fiel hasta la muerte. Hay que levantar la voz. Hay que levantar el estandarte. Hay que decir, si tú ves algo raro en tu iglesia, no te dé miedo decirlo. A mí le está diciendo, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y si quieres vivir piadosamente, vas a recibir persecución. Y recuerda que la persecución, como lo estoy diciendo, viene dentro de la casa. Viene principalmente por tu familia, por tus miembros de iglesia, por los más cercanos. Van a decir, oiga, usted sí que es extremista, fanático y extremista, porque eso es como lo tratan a uno. Y esto no quiere decir que también hay que entender que aparte de eso ha salido la desidencia. Y esto es interesante, que entonces estamos viviendo en un complot como de tantas cosas que hay que tener el cuidado. Solamente le digo una cosa, mi querido hermano y querido amigo. Si usted quiere ser fiel hasta la muerte, debe conocer a Jesús. Debe conocer a Jesús. Jesús debe leer su palabra, para que así usted le conozca. Usted no puede conocer a Jesús simplemente porque, ay, me conocí a Jesús. No, bueno, también le podría, yo qué sé, Dios haberle revelado algo, no sé. Pero directamente, para que usted conozca el carácter de Dios, debe ir a su palabra. No se mueva de lo que dice la palabra de Dios, y no se mueva lo que está escrito también en el espíritu de profecía. Porque estos son los dos mensajes que están para nosotros hoy como adventistas. Entonces, dice, el que tiene oído, también dice, oiga lo que dice el espíritu a las iglesias. Lo que el espíritu está diciendo a las iglesias. Y dice esto, este es el mensaje especial y por eso digo que es el mensaje para nosotros hoy. Dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ahí está hablando de que no va a recibir daño de la segunda muerte. Recuérdate que dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero. Ellos tendrán la salvación, pero los que resucitan de segundo van a tener muerte. Y esa es muerte, pero muerte eterna. Entonces, querido amigo, que estemos entre los primeros. Que estemos siempre catalogados porque tenemos ese mensaje. Más que porque, mira, algo que es importante y que analizo. Es que el pasar del tiempo antiguamente se respetaba y se le daba un espacio a los adventistas. Porque eran muy conocedores de la palabra de Dios. Conocían la doctrina, conocían todo lo que digamos principalmente lo que es el libro de Apocalipsis. Todo lo que es el tema profético. Y también nosotros tenemos las 28 creencias. Tenemos los mandamientos. Tenemos una luz realmente grande, pero muchas veces ni siquiera no la sabemos ni la memorizamos. No sabemos cuáles son las 28 creencias. ¿Por qué creemos? ¿Por qué tú eres un adventista del séptimo día? Por eso hoy ha entrado a nosotros, como iglesia, esa cantidad de ideas raras. Y por eso se está convirtiendo. Está dejando de ser un movimiento adventista. Y se está convirtiendo en estas iglesias amigables que les están llamando ahora. Estas iglesias emergentes. Estas iglesias que realmente están dañando y están causando caos. Querido amigo, quisiera hacer el video un poco más largo. Pero directamente tal vez no lo hago porque lo vean o si lo vean. Esto es mi necesidad hacerlo para que todos podamos crecer. Aprendamos también de Esteban. Recuérdate que en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, viene hablando acerca de Esteban. Y Esteban fue apedreado. Vamos a ir al libro de Hechos para que podamos mirar algo que es especial. Si tú quieres ser para el Señor, recuerda que has de recibir persecución. Y tú dices, bueno, yo la recibo. Pero más que la recibas, es que haga su voluntad. Dice lo siguiente, el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Estaban así. Dicen, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos gritaron, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y lo echaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas ante los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía a su muerte. Fue apedreado. Fue apedreado, Esteban. Fue apedreado. Recibió persecución de los mismos de adentro. Fue apedreado por ellos mismos. Fue calumniado. Fue llevado a muerte. Fue señalado. No fue querido. ¿Pero por qué? Por levantar la voz. Y reflejar también a Cristo Jesús. Si tú vas a reflejar a Cristo Jesús, déjame decirte que vas a recibir persecución. Pero no te preocupes por la persecución. Preocúpate. Por como dice el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte. Que yo, o sea, Cristo Jesús, te daré la corona. Te daré la salvación. Te daré. Y por eso dice también, ven mi galardón conmigo. O sea, directamente, querido amigo, querido hermano, no te preocupes. Este tiempo que estamos pasando es un tiempo de prueba. Pero este tiempo de prueba solo no lo vamos a romper. Vamos a poderlo romper y pasar con Cristo Jesús agarrados con la mano de Él. Estas cosas van a pasar. Pero preocúpate por la salvación. No solamente tuya, sino de los demás de tu casa. Aférrate mucho al Señor. Y trata de ser unido. Busca la forma de la unidad en la iglesia y todo para con Dios. Todo en los términos principales para con Dios. Que vaya en armonía con Él. Si no están en armonía con Él y lo que dicen las Sagradas Escrituras, no va en armonía. Pero entonces, querido amigo, querido hermano, te invito que de corazón busquemos y tengamos una dependencia de Él. Hoy me encuentro aquí en el campo, viviendo esta experiencia, donde puedo presentarla a ustedes, mis hermanos. Lo rico que es vivir aquí. Hay cambios de carácter. Hay cambios de personalidad. Hay cambios de mente. Hay cambios de muchas cosas. Porque la naturaleza ofrece un cambio hasta en el estudio de la palabra. Porque hay más tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Y si tienes más tiempo, vas a poder mejorar. Vas a poder crecer. Querido amigo, querido hermano, te invito para que te suscribas nuevamente a este canal. Si te gustó, compártelo. Y sobre todo, déjame comentarios positivos. Esos comentarios negativos también nos ayudan a crecer. Pero principalmente, si quieres hacer algo bueno, deja un mensaje bueno. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y no te olvides, siempre un paso adelante con Cristo Jesús y nunca atrás. Chao. Dios te bendiga.